¡Chicas! ¡Llegó su momento! Salten, salten con la mano en el aire Brinquen, brinquen llegó el desorden Salten, salten con la mano en el aire Dando boom te lo dice en orden Chicas alcen su bandera otra vez Te re motivaremos tú Chicas alcen su bandera otra vez Con la mano en el aire Tiro flores, mira al verlas pasar Guay, ayy Oh, yo, yo, yo Again, 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 again Dime si la has visto en rollo y chancleta Todavía la llevarías a Miami en maleta Chicas calientes, sexys en falda Son explosivas como pólvora la bala Piernas flacas, tablas y nalgas La mira por el frente hay que llamarla gordi Yo no quiero chicas con cabeza de nicotina Pero wey, todavía entrarían a mi sala Voy a buscarla donde mamá la esconde Voy a coger su teléfono y nombre Voy a cruzar donde hay cocodrilos y montes Dando boom a clorar el horizonte Chicas alcen su bandera otra vez Con la mano en el aire Chicas alcen su bandera otra vez Terremoto y maremoto Tiro flores, mira al verlas pasar Guay, ayy Oh, yo, yo, yo Again, 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 again Mariela, que la flaca y la cara bombi, bombi No se peinaba y el pelo piqui piqui Hacía travesura la cruzaban con su abuela Todos esos hombres mira mal te trataban Decían quítate niña, quítate niña Oye Nando Boom nunca mal te trataba Ahora eres bonita, eres gordita Eres todo lo que un hombre necesita Eres grande, no eres chiquita Ahora te puedes bañar en la piscina Salten, salten con la mano en el aire Brinquen, brinquen llegó el desorden Salten, salten con la mano en el aire Llego Nando Boom, cogiendo ordenes Chicas, alcen su bandera otra vez Terremoto y Marimutu Chicas, alcen su bandera otra vez Con la mano en el aire Tiro flores, mirar, venlas pasar Guay, ay Oh, yo, yo, yo Again, 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 again Again, 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 again Dime si las Mr. Roy y Chancreta Todavía la llevarías a Miami en maleta Chicas calientes, sexys en fardas Son explosivas como pólvora la bala Piernas flacas, tablas sin nalgas La mira por el frente y hay que llamarla Cordy Yo no quiero chicas con cabezas de nicotina Pero wey, todavía entrarían a mi sala Voy a buscarla donde mamá la esconde Voy a coger su teléfono y nombre Voy a cruzar donde hay cocodilos y montes Dando bomba a explorar el horizonte Chicas, alcen su bandera otra vez Again, again, yes Chicas, alcen su bandera otra vez Con la mano en el aire Tiro flores, mirar, venlas pasar La en la minifalda Voy, ay Oh, yo, yo, yo Again, 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 again Again, 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 again Mariela era flaca y la cara bombi, bombi No se peinaba y el pelo piqui, piqui Hacía travesura, la acusaban con su abuela Todos esos hombres miraban mal La tatuan decían Quítate niña, quítate niña Oye, Nando Boom nunca mal te trataba Ahora eres bonita, media gordita Eres todo lo que un hombre solicita Eres grande, no eres chiquita Ahora te puedes bañar en la piscina Tu enemiga se tiene que rebajar